¿Qué pasa con la jornada electoral? ¿Qué pasa con la jornada electoral? Y que busca recuperar nuestra paz lastimada por la inseguridad, fortalecer el desarrollo urbano y los servicios públicos y la movilidad social y se está ante una gran oportunidad de cambiar las cosas que no funcionan, darle certidumbre al trabajo y la participación de la gente alejada del clientismo. ¿Qué pasa con la jornada electoral? ¡Gracias! ¡Gracias!